¡Hola, hola, intensitas! Mira, Adri, se piensa que estoy hablando con él. Aquí estoy vestida de mapacho porque hace un frío que... ¿Para qué? Bueno, no quiero enrollarme porque este vídeo va a ser el vídeo del cumpleaños de Evan y tengo que darme mucha prisa en contaros todo lo que os tengo que contar. Para empezar, os cuento que estoy desayunando aquí. Bueno, es que tenía un hambre que me moría. Esto es patata con zanahoria y puerro pochadito con pimentón y unas poquitas especias y esto os juro que es que me encanta. O sea, os lo tenía que enseñar. Me sobró de ayer un poco y digo, me lo desayuno. Y empezamos la temporada de la leche dorada. Os voy a subir un short, un vídeo de estos cortitos después de este si queréis. Me lo dejáis en comentarios si queréis la receta y os lo subo para que lo veáis. Con miel, cúrcuma, buenísimo, espero. Para las defensas... ¡Que me paso la vida! ¡Costipa! Un día me ha dado el aire en la garganta. O sea, debo tener las defensas de... 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 de no sé. Yo una anciana, no tengo que revisarme esto. No sé si voy a tener que tomarme vitamina C o complementarme con algo, pero tengo que tomarme esto en serio porque no puede ser. Después, aquí tenemos un pobre conejito. Que hemos estado haciendo pruebas porque hay que llevar para el cole de Evan un bizcochito para su cumple el jueves. Por aquí tengo otro que hemos experimentado de naranja. Uy, de naranja de zanahoria también. Pero este tiene un poquito de nuez. Y voy a hacerle con leche de soja y aceitito que he visto. Un topping de esos así blanquito para llevarlo. Bizcochito casero para un porrón de niños. Y os digo, o sea, os confirmo desde ya que Evan por fin va al cole. Que no puedo estar más feliz. El cole que yo quería... O sea, de verdad, ya os hablaré más detenidamente del cole de Evan. Pero bueno, un detallito. Mirar el menú, ¿vale? Por ejemplo, hoy pan integral con aceite de oliva o chocolate negro o queso o mantequilla de cacahuetes o tajín con miel o pateo vegetal o aguacate o tortilla o tomate. O sea, ¿vale? Esto es para que os hagáis una idea. Los lunes, galletas de avena caseras o bizcocho casero integral. Bueno, o sea, me muero, me muero ya. Y me muero ya porque uno de los dilemas que yo tenía en el cole del año pasado es que, jolín, los niños llevaban todos los días cereales rellenos de chocolate. Más batido de chocolate. O en su defecto azúcar, o sea, zumo multifrutas con 200 kilogramos de azúcar. Entonces, o sea, horrible, horrible. Al final, claro, mi hijo está todos los días viendo eso y yo ya no sé si es mejor, como lo hago a entender, con tres años, que todos sus compañeros de clase comen eso, pero que nosotros no porque no es sano, ¿sabéis? O sea, no sé, muy complicado. Y no sabéis la tranquilidad y la calma que me produce esto. Cole de Van Ock. Ya os contaré más detenidamente. Si queréis que os cuente más cositas, también dejádmelo en comentarios, por favor, porque si no, no sé qué queréis que os cuente. Cosa dos, el abuelo Pig ya está bien. Hace, bueno, ayer, que hoy es lunes, bueno, estuve ingresado como casi diez días. Después le dieron el alta, después ha estado en reposo en casa y por fin ayer le han dado el alta y trabaja, y ha empezado a trabajar y todo eso. Ya dieron con el antibiótico, parece que todo está estable, él parece que se encuentra bien, así que tocamos madera. No, es broma, tocamos madera. Porque a ver que la cosa siga así, ¿vale? Ok. Tercer dato importante que os tengo que contar. Hace cuatro días me dieron, bueno, fui a Madrid a, ahí os dejo por aquí una fotito, a un foro, pues bueno, sobre cuidados, con políticas y todo eso, con Petra, que ya sabéis que soy socia de Petra, Maternidades Feministas. Por favor, necesitamos muchas madres que luchen por el derecho de las otras madres, da igual que no tengáis pensado tener hijos, pero tenemos que luchar porque amplíen los permisos. Tenemos que luchar porque se nos cuide y se nos escuche, si no es a nosotras a las que vienen, porque ya sabéis que llevar a un niño con cuatro meses a la guardería se le parte el corazón a cualquiera. Que oye, buenos días, Riz. Que oye, que quien quiera perfecto, pero que sea desde su propia decisión, no impuesto, por favor. Así que ya sabéis, meteros en Petra, Maternidades Feministas y os quiero desociarse ahí conmigo batallando, ¿eh? Bueno, pues yo iba tan pichi al foro... Ay, no puedo ni sujetar la cámara, me muero. Me estoy asando con el pijama de koala, ya me estoy enrollando. Vale, pues yo iba tan contenta, mi reunión, cagadita, porque tenía que hablar en público y exponer las cosas que quería Petra, y bueno, casi me da un parraque, pero al final se me dio súper bien, ay, ole, tranquilamente. Y yo dije, mira, ni palabras raras ni nada, yo voy a hablar como hablo en mi casa y punto. Porque luego vas y la gente empieza... Hay personas que empiezan a hablar con palabras súper técnicas y yo me he quedado en plan de... Tío, te estoy entendiendo porque sé lo que quieres decir, pero qué necesidad hay de que me hables tan en chino, o sea, no entiendo. Esto es igual que cuando te mandan una carta de hacienda que tú dices, sé que me estás hablando en español, intuyo lo que me quieres decir, pero no entiendo por qué tienes que hablarme en ese lenguaje que solo entienden cuatro. Bueno, en fin. No te enrolles, Indie, no te enrolles. Y todo esto para contaros que me dieron un golpe con el coche yendo a Madrid. Y que si yo ya estaba regulinchi con la fibromialgia, porque ya tenía dolorcillos con el cambio de tiempo y tal, y lo estaba pasando, regu, regu, pues ya me han terminado de rematar. Fui a urgencias ese mismo día y me han dicho que tengo dorsalgia, cervicalgia y lumbalgia. Y yo muy bien, todo completo. Y si me veis con esta cara tan estupenda es porque me han mandado hasta corti... ¿Corticol? ¿Cortisol? ¡Ay, Dios mío, que no me acuerdo cómo se dice! Corticoide. Para que se me quiten todas las contracturas que tengo. O sea, tengo este hombro como una piedra, se me ha subido el dolor a la cabeza que hacía tiempo que no me pasaba. Se me contractura todo esto de aquí, me duelen hasta los dientes, o sea, una cosa terrible. He pasado tres días, bueno, dos, literalmente, que no me podía levantar de la cama porque es que cualquier movimiento que hacía era marearme. O sea, cualquier movimiento que fuera a mover cualquier músculo de aquí a las nalgas era mareo total. Pero bueno, me estoy tomando esta medicación que es más fuerte, cosa que no me gusta nada tomar medicación. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tendrá que ser así, vamos a ver qué pasa. Esta tarde tengo médico y veremos a ver cómo continuamos porque tendré que hacer rehabilitación o algo así. No puedo quedarme con tomar pastillas toda mi vida, bueno, en fin. Ese es otro puntito que quería contaros porque por Instagram casi no me he quejado y digo, pues me quejo por aquí. Pero vamos, estoy fastidiada, no es lo siguiente. Vale, ok, caprichi, cuarto punto del día. Yo aquí, madre que no quiere ponerle la televisión a su hijo, que vemos una película al mes y ya es mucho. A veces coincide que dos, pero ya tiene que estar lloviendo mucho. Pues resulta que su hijo quiere celebrar su cumpleaños de la patrulla canina. Y yo no sé si Charme a reír va a llorar. Porque claro, ¿quién le pone la patrulla canina? Porque yo no. ¿Quién se la pone? Bueno, pues hay personitas por ahí que no me hacen ni puñetero caso. Como su abuelo y como su padre. Que en cuanto me doy la vuelta le ponen la patrulla canina. Pues mira, yo espero que no se arrepientan el día de mañana de haberle puesto la patrulla canina. Ya llevan las de mucha ilusión. Yo le he dado varias opciones también. Los caballos que le siguen flipando. Está todo el día con caballos y con coches. No, pues no. Pues él, ni coches ni caballos. La patrulla canina. Además que no dice patrulla canina. Dice, Pau Patrols. Y yo, bueno, pues nada. Por lo menos he aprendido esa palabra en inglés. Aunque no sepan ni lo que significa. También tengo que decir que eso me ha facilitado la vida bastante. Porque como es algo muy demandado por los niños y las niñas. Pues hay cosas de la patrulla canina por un tubo en internet. Que ni siquiera tenéis que, ¿cómo se dice esto? Que modificar ni nada. O sea, por ejemplo, buscáis patrulla canina. Os cogéis la foto de Aliexpress de Amazon. Perdón, del plato de la patrulla canina. Y arreando. Con eso ya tenéis los circulitos para poner en la comida. O para poner en el centro. O lo que sea. Yo he hecho unas pocas etiquetas para las botellas. No sé si compraré pequeñitas por el tema del plástico. Pero así ya parece que les das algo más. Porque no... O sea, en la bolsa de chucherías. Les he puesto unos gusanitos. Y compré un revuelto de estos de porquerías. Que van envueltos. Y les he metido o una piruleta y un caramelo. O unas poquitas gominolitas de estas que son enanas. Algo así. Pero ya está. O sea, finito. Odio cuando mi hijo va a un cumpleaños y vuelve lleno de chucherías hasta arriba. Que es como... Tío, ya se ha puesto de tarta, de comida y todo. Hasta arriba. ¿Para qué más chucherías? De verdad. Desde aquí hago un llamamiento a que no se repita eso. O sea... Bueno, les he metido también unas pegatinas de vinilo. Que pueden pegar en la bici. O en un sitio así que quede vistoso y chulo. Porque son de vinilo. No son pegatinas normales. Así que bueno, me parece un buen detallito. Y bueno, he hecho el escudo este. Que pondré en la decoración. Como es un escudo y tiene pico. Pues es muy fácil pillarle el medio. Así que imprimes medio por un lado. Y luego imprimes medio por el otro lado. Y luego intentas pegarlo como puedas. Pero bueno, que no es tan difícil. De todas formas os recuerdo que soy diseñadora gráfica. Y si necesitáis ayuda con la decoración de cumpleaños de vuestros hijos. Yo os lo dejo todo maquetadito. Para que sea nada más que imprimir y recortar y poner. ¿Vale? Aquí una tiene que servir para todo. ¿Y qué más? Ah, pues sí. Anecdotaza. Que yo me parto de la risa. Que me muero. Resulta que me pongo a coger la bolsa de que tengo de cartulinas. Y de goma evas y todas estas aquí juntas en el trastero. Y me meto en la mano y me encuentro una mayonesa. Que caduca en 2021. ¿De qué cumpleaños sería esa mayonesa? O sea, no entiendo. Eso fijo que hemos llevado las cartulinas. Para algún cumpleaños y se ha quedado la mayonesa adentro. Bueno, pues para tirar a la basura. Lo que no pase en esta casa no pasa en ningún lado. Os dejo los links a los enlaces de los cumpleaños anteriores de Smash Cake y tal. Que yo creo que me los he currado con nada, con poquísimo dinero. Súper fácil. Y os puede servir de inspiración. De caballos, de dinosaurios, de animalitos. Bueno, no sé. A mí me ha parecido que ha quedado muy guay. Así que os podéis pasar por ahí. Que ahí también explico detenidamente cómo se hacen las etiquetas en el ordenador. Para que podáis hacerlo vosotras mismas. Que por último, ya os confieso que este año no tenía ningunas ganas de hacer decoración ni nada. No me quería liar entre el accidente y tal. O sea, demasiado trabajo. Un sin parar. Que yo dije, madre mía, que necesitas ahora de meterte Cindy en decoración. O sea, estaba por celebrarlo en un McDonald's. Que sale el menú a 4 euros. Bueno, en el Burger King lo estuve mirando. No manchas nada, no tienes que recoger nada. Tienen el juego ahí 4 euros por niño. Súper barato. Les pones todo el menú y tú te preparas la mesa para que no te cueste 7, creo que es. Te lo gestionas tú. Y ale, arreando. Pero es que luego pensé, madre mía, Cindy. Y tú aquí intentando ser sostenible, vegetariana y no sé cuántas cosas más. Y ahora te metes en un Burger King a comer comida caca. Que en este cumpleaños no vamos mucho mejor. Porque es que he tirado por lo típico, sandwich. Y cosas, o sea, me encantaría hacer bizcocho casero y todo super real food. Pero es que este año de verdad no me da. Así que bueno, dentro de lo malo, tampoco es lo peor yo creo. Pero vamos, pondré frutitas y eso. Espero que no se me olvide. A ver si cuela y se comen alguna. Y eso, que no me apetecía nada. Y es que yo te lo juro, de verdad. Llevo toda la semana pensando que es que además de madres parece que tenemos que ser decoradoras de fiestas. Y bueno, de todo, de todo. Tenemos que ser expertas en todo. Porque no falta por Instagram los super mega cumpleaños de todo el mundo. Que tú flipas, que te tiras una semana preparando todo. Y es como de locos. Y yo preguntándome, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? En principio, dije, mira, compro un kit de estos. De Amazon. Porque llegaba tarde. Ya sabéis que si lo compráis por Aliexpress, pues os saldrá más barato. Pero tiene que ser con más tiempo. De tres globos de estos de la patrulla carina y a correr. Y luego dije, venga, que me voy a animar y voy a hacer alguna etiqueta más. Preparamos un poquito más bonita la mesa y tal. Y vamos a ir a un local chulísimo de Guadalajara que no conocía. Pero ya conozco y tenéis que conocer también. Ahí lo dejo. Y bueno, que al final me han prometido mucha ayuda, supuestamente, para hinchar globos y tal. Entonces veremos a ver. Que ya sabéis que prometo, prometo, pero luego nada. Ya tengo prácticamente todo comprado y todo preparado. Es que no me va a complicar, de verdad. Cuatro tonterías de comer. Porque es que luego encima, yo en los cumpleaños preparo comida que sobra por un tubo que la gente se va a reventar. Y luego voy a otros cumpleaños y hay cuatro tonterías de comer. O sea, un sándwich y patatas y listo. Y digo, sí, pues yo este año también. Porque para qué me voy a complicar la vida y me voy a gastar un porrón de dinero. Bueno, que os dejo por aquí la intro. Después de 27 minutos charlando. Y que nos vemos ya próximamente con el pelo cortadito. Y os enseño el local y todas esas cositas. Y como vamos haciendo la decoración... ¡Ay, ay, ay! Te voy a ganar de estornudar. ¡Ay, ay, ay! Por ahí tengo todas las cajas del cumpleaños. ¡Y que nos vemos! ¡Pamí, look! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¿Cuántos añitos cumples? ¡Cuatro! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos mamá Idris, que está por aquí! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Lil! ¿Has pedido un besito? ¿Has pedido un deseo? ¡Sí, mi amor! ¿Estás contento? ¿Cuántas ganas tenías de que fuera tu cumple? ¡Ay, mira nuestro corte de pelo! Yo me corto el flequillo un montón, porque si no me crece muy rápido. Y mi niño también. ¿Quieres soplar otra vez la vela? ¡Sí! ¡Cumpleaños! ¿Se ha caído la pinza? ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Su corona de cumple del año pasado! ¿Te la quiere llevar? ¿Sí? ¿Te la quiere llevar? A ver, ahora sí sopla. ¡Bien! Mientras que mi campeón desayuna, tenemos por aquí preparados tres bizcochos que hemos hecho juntos, ¿a que sí? A ver, en esta la lía un poco. ¡Uy, madre mía! Nos dijeron que bizcocho, que este está buenísimo de, vamos, son los tres de zanahoria. Que el líquido es vegetal, o sea, es todo sin azúcar. Tiene un poco de panela integral, eso sí. Y la nata esta es de leche de soja, aceite de girasol y almendra. Y la verdad que está bastante bueno. Y nada, que nos vamos con todos estos bizcochos al cole. ¿Tiene ganas de ir al cole? ¿Sí o no? Ay, que no sabe hablar mi niño de cuatro años. ¡Nama! Tú ya no eres mi bebé, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ay, pues ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ay, mi niño más grande. ¿Sí? Ay, te amo. Vamos, vámonos al cole, vámonos al cole, que no ha llegado. Unos momentos después. Ahora sí, Evan en el cole, que se ha quedado hoy medio medio regu, porque tenía ganas como de la fiesta de su cumple. Decía, no mamá no quiero ir al cole, quiero ir a la fiesta de mi cumple. Y yo, hijo, pero por la tarde. Bueno, que estamos aquí. En el local donde vamos a celebrar su cumple, me muero. Se llama Tu Rincón. Y os enseño que justamente ahí detrás, justamente aquí en la parte de atrás del local, tenemos un parque con este columpio y ahí tenemos otro. Este de por aquí. Así que si hace buen tiempecillo y vemos qué tal, podemos salir un rato mientras se prepara la merienda o lo que sea. Bueno, y ahora sí, os voy a enseñar el local, que se entra por esta puerta y me hace mucha ilusión. Aquí me han dejado unos globos de la fiesta anterior por si los quiero reutilizar. Me parece un detallazo, ¿eh? Bueno, aquí nada más llegar tenemos ahí un percherito que todo esto se puede mover como queramos y hacerlo como queramos. Tiene una capacidad de 50 personas, me parece 50-55. En la web lo pone de todas formas. Aparate de aire acondicionado, dos, calefacción, la tele, un altavoz para poder poner música. Por aquí tienen un baúl con juguetes para los niños, un tobogán, que todo esto se puede quitar o poner. Ay, mirad qué chula la cocina. Me encanta, me parece maravilloso. Ahora os lo voy a enseñar bien. Aquí una mesita así más cuca para las decoraciones. Y aquí han puesto un biombo muy chulo, que me parece una maravilla, porque lo camufla esto genial. Y aquí hay una cama elástica, porque es que esto se lo alquilan para... Uy, qué susto me han dado los globos, que pensé que había alguien. Uf, en fin. Bueno, la cama elástica, que a Eva le flipa el futbolín ese que nos han dicho que han traído nuevito. Y por aquí tenemos lo que decía la cocina, con una nevera enorme que coge de todo. Además, la chica es súper amable, nos ha dejado venir antes con... Ay, mirad, lo de la basura con el reciclaje. Esto me parece... O sea, es que lo quiero para mi casa. Me parece comodísimo. Horno. Y mirad este armario, qué chulo. Con bien de almacenaje. Cafetera. Todo súper bien preparadito. Muy bien. Maravilloso, se puede cocinar y de todo. Y por aquí tenemos lo que es la zona del baño. Que está aquí en esta puerta. Todo súper nuevito. Hello. Ay, Dios mío, qué nervios. Son las 10 de la mañana y yo ya estoy preocupada. A ver si nos da tiempo a inflar los globos. Y bueno. Por aquí en esta puerta tenemos todo, todo, todo lo que podemos necesitar para celebrar una fiesta. Sillas. Sillas. Cuatro mesas. Más sillas. Ay, mirad, una alfombrita para los niños. Otra alfombra. Anda, mira. Y hasta... Hasta las estas de las sillas. Uy, qué bien, por favor. O sea, es que me parece maravilloso. Pues eso, hay bastantes cositas. Anda, mira. Ah, el inflador. No sé si será del hinchable o de qué. Y bueno, muchas cositas por aquí que tienen que ser. Pueden utilizar un inflable que vamos a poner. Ese será el motor del inflable. Y bueno, qué maravilloso, maravilloso. Que tenemos que empezar a decorar, pero ya. A ver cómo quedará. Así es el local diáfano. Bueno, ya habéis visto la que tenemos aquí liada. Estos son los inflables y las cosas que nos han dejado. Por aquí un montón de cosas que he traído. Y os voy a enseñar un poco lo que he comprado. Que eso, que si lo hubiera... Yo creo que no os lo había enseñado por eso. Que si lo hubiera comprado por Aliexpress, pues todo mejor. Pero por ir con prisas, pues nada. Ay, mi flaquillo. A ver, compré un kit en Amazon. Que me viene la... Creo que por 16 euros o así. Os dejo el enlace. Estaba muy completo. Esto que es el Happy Birthday. Los globos estos de los perritos. Que están... Son cuatro. Este, ese, el bombero. Que están bastante grandes, la verdad. Y la chica. Que qué rabia la chica rosa. O sea, es que me pongo negra. Todo lo de chicas tiene que ser rosa. Y ese, el bomberito. ¿Y qué más venía? Luego venían los globos estos con las caras. Por aquí tenemos un porrón con todos los de las caritas. ¿Cuántos venían? Ah, por ahí vienen más. Y luego estos que los he comprado aparte en el... En un bazar de colores para poder hacer un arco. Que queremos poner aquí. Ah, y venía también el número cuatro. O sea, que el kit está bastante bien. Vamos, que con un kit de esto ya tienes bastante. No necesitas más decoración. Pero bueno, queríamos hacer un arco chulo con globos. Porque, a ver, yo sé que Evan le va a hacer igual de ilusión. Tres globos que cinco. Pero no sé, le veo como especialmente emocionado y contento. Y no sé, sinceramente sí que creo que... No sé, me hace ilusión ver si le hace... O sea, qué cara pone al ver muchísimos globos. Bueno, en fin. Cosas de madre, ya sabéis. Así que bueno, seguimos avanzando. Ay, mi cuello. Jolín, qué vicio esa canción, por Dios. No sé por qué la letra es una porquería, pero me encanta, ¿eh? No os pasa. A ver. Hemos empezado a hacer el arco y hemos puesto un montón de colores. Pero parecía que no me convencía mucho tanto color. O sea, al final, los globos estos de los perritos, muy chulos. Pero no sé, como que sentía que no me hacían armonía. Entonces hemos terminado haciendo este arco solo de estos colores. Y lo vamos a poner en la parte de ahí arriba. Y vamos a ver qué más hacemos. Tres horas después. Una de la tarde. Y como siempre, mal de tiempo. Bueno, por lo menos hemos terminado lo que es el arco. A ver, Sarita, dejame un segundito. Hemos hecho un arco enorme. Hemos puesto ahí los perros. El cartelito ese que os dije que molaría que fuera más grande, pero es lo que hay. Aquí hemos puesto un perrito. El cuatro. Ay, qué chulo. Y el otro perrito. Y aquí las bolsas que os dije con las dos pegatinas de vinilo, dos caramelitos y unos gusanitos. Y arreando, vamos. Ya está. ¿Cómo está? ¡Ah! ¿Cómo está mi cumpleaños favoritos? ¿Y ese collar con qué letra es? Con Evan. Con Evan. ¿Y esa coronita tan chulita? ¿Eh, chicos? ¿Nos vamos? Sí. Vamos, que todavía falta mucho que preparar para tu cumple, hijo. ¿Estás contento? Me voy a poner la cotonita. Vale, ¿estás contento, mi amor? ¿Te ha gustado el bizcocho que hemos hecho? ¿Sabes que yo iba adelante porque soy el cumpleañero? ¡Anda! Unos momentos después. Bueno, ya hemos comido. Nos hemos comido unas lentejas volando de rápido. Mi niño se ha quedado dormidito. ¡Uy! ¡Uy! Un clines, un clines. Pues eso, que hemos comido rápidamente, como los pollos. De verdad, estoy fatal de las cervicales y del cuello. No sabéis lo mal que lo estoy pasando. Espero que por lo menos mi niño esté contentísimo y felicísimo. Sí, como todos los días, ¿verdad? Porque yo no sé en qué momento se nos ha ocurrido a las madres hacernos decoradoras de interiores, decoradoras de Montessori, decoradoras de cumpleaños y fiestas profesionales. O sea, no sé en qué momento. Pero bueno, que son las cuatro. Vamos otra vez al local. Jolín, de verdad, agradecidísima. Porque, o sea, la atención es brutal. Y bueno, pues nos están dejando un poquito así como de margen para que podamos... Ay, tengo un pelo por aquí. Para que podamos hacer la decoración y eso, y llevar las cosas. No sé, la chica que alquila el este es un encanto, la verdad. Se está portando maravillosamente bien. Así que nada, que está Bel comprando unas cositas que nos faltan. Que como podréis comprobar, como voy a poner el papel, como podréis comprobar, la merienda insana total. Yo quería hacer unas brochitas de fruta, cositas sanas, pero es que de verdad, o sea, no, 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 no es posible. Y ni me voy a volver loca porque demasiado ya, demasiado, estoy haciendo ya con el dolor y el margen que tengo. Hijo, ¿tú me quieres a todo esto? Sí. Bueno, vamos al local y os enseño cómo está quedando el pelo. ¿Quién me iba a decir a mí que con cuatro años iba a tener a este niño así? ¿Eh? ¿Quién me iba a decir a mí? Madre mía. Madre mía, yo que veía por ahí a los niños. ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco? ¿Hasta los cinco vas a tomarte? ¿Hasta los cuatro? Yo que veía por ahí niños grandes tomando teta y decía, vaya locura. Pues no sé, tan a gusto, la verdad. No sé, tan normal. Con la de problemas que tuvimos con la lactancia al principio, o sea, es que no quiero ni acordarme. Por ahí viene Abel con la compra. Ahora sí, ahora sí, nos vamos. El príncipe Evan va a su cumple. Por aquí viene el cumpleañero. Madre mía. A ver, a ver, para, para. A ver si te gusta. A ver, pasa, a ver. A ver si te gusta. Pero ¿dónde vas con la moto? Déjala afuera. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Te gusta o nos vamos a otro sitio? ¿Qué te parece? ¿Eh, mi amor? ¿Bien? Ay, mirad, que ya no sé si os he enseñado cómo ha ido quedando. Madre mía. Listo, calisto. Ahora sí, ya está. Así se queda. Estamos terminando de hacer las cosas de la merienda, pero así se queda. Os voy a enseñar cómo ha quedado esto. Vaya, mirad, qué locura, qué locura, qué locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí tenemos los entresijos. Estamos haciendo para rematar unas poquitas palomitas en la palomitera. Yo creo que es lo único que hay. Y vamos a hacer unas pizzas en el horno. He comprado como seis. Aparte de un montón de tortillas de estas de pega que diré que las he hecho yo, por supuesto. ¡Pero bueno! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¡Es lo que quería, mi amor! ¿Qué es? ¡Ay, Dios mío! ¡Señor! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es? Para que no estés de energía. ¡Para boxear! ¡Buah, ya estamos con 200.000 regalos! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Espero que ya no haya más regalos porque con estos dos llamamos que chutamos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué camión! ¿Qué es? Olga, ¿y tú dónde vas tan guapa que parece que tienes 20 años? Por favor. ¡Mírala! ¡Ay! ¡Dale coches, eh! ¡Dios mío! ¡Un camión! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde vamos a meter eso? Bueno, hijo, pues metemos los regalos y te sales tú. ¡Guau! ¡No quiero, no quiero ahora! ¡Ay, Dios mío! ¿Estás seguro? ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, por aquí tenemos a parte de la familia, el de Corá, por ahí todo el mundo. Y aquí tenemos a los que no son de la familia. A la familia de guapos. Señor DJ, ¿qué pasa? Aquí te he puesto la moto para que te des una vueltecita. ¡Ah, mira, estaba más chula! Si te hace falta algo, comida o comida o comida. Si, que digas unas palabras al tronamiento. Siempre me saca con la boca a la llena. Si siempre estás comiendo, pues ¿cómo vas a salir? Las pruebas de que les tengo bien atendido es que luego dirán. A ver, señor, tú llegas al último y nada más que para comer, ¿no? Sí. En Instagram que me dice que este es mi hermano el buenorro. Pues joder, pues vaya mierda, hermano, el buenorro que tengo, ¿no? ¡Ostras! Por aquí estamos con las motos y por aquí tenemos al resto en el parque. Madre mía, qué locura. Tenemos aquí a un artista pintando caras. Pauline, qué chulo. Mi Wonder Woman favorita. Madre mía, aquí se lo está pasando a todo el mundo pipísima, ¿eh? Por aquí. Toma ya, la ratita presumida. A ver, David, mírame. ¡Ay, Dios mío! Y llegó el momento de la tarta. ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Fuerce! ¡Toma! ¡Cumpleaños feliz! ¡Fuerte! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos ya todos hartitos! ¡Vamos a decirle a Dios a la pedazo de tarta que nos hemos currado, ¿eh? ¡Madre mía! Evan, ¿quieres tarta, mi amor? Mirad, le hemos puesto este palito La coronita que le han hecho en el cole Su nombre El 4 Los perritos Ay, 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 ay Y todos estos perritos Ay, Dios Ay, Dios Vamos bajando de piso Esto tiene una pinta buenísima Y con esto hay un bizcocho A recoger este desastre Que son las 8 Ya estamos en casa Esa caballera Mirad que locura Mirad que casa tengo O sea, eso, esto Esto Por aquí más Y la cocina ya ni os cuento Tengo aquí para recoger media vida ya Hijo, necesito saber si te ha gustado tu cumple Es verdad ¿Es verdad? Sí, es verdad ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo? Ay, Dios mío ¡Esto! Quedé de robalos, por favor ¡Esto! Vale, pero del día de tu cumple ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todos los regalos Todos los regalos Madre mía Bueno, ya no sé cómo voy a hacer para que se duerma este niño Porque es que Uff Ay, tengo el cuello fatal Lo siento por quejarme Pero es que no os imagináis Qué día de mareo llevo Mmm De verdad Dris, ¿qué opinas? Bueno Errores que no vuelvo a cometer No se me va a volver a ir la olla Con la decoración de los globos en la vida Porque hemos estado tres horas Por lo menos Eh, de verdad O sea, insisto Mmm Con tres globos Mi hijo hubiera sido igual de feliz Lo tengo clarísimo, de verdad, eh Eh, ¿qué más? Otro error Eh, voy a decir Que nadie regalos Pero nadie regalos O sea No sé cómo se gestiona eso Pero No puede ser que mi hijo tenga ahora 50 regalos nuevos Que llevamos Un mes entero para sacar Mmm La mitad de los juguetes que tiene Y de cosas Porque No cogemos en la casa ya Y ahora yo no sé Y ahora vienen las navidades O sea, es que me da un jamacuco No, lo siguiente jamacuco Eh, pues eso Y creo que ya sí Ninguna cosa mejorable Para el año que viene de momento Que Me gusta mucho Como se organizan En algunas clases Que lo que hacen es Que a lo mejor dan Pues 10 euros por niño Y eso sirve pues para celebrar El cumpleaños Pues eso está genial Porque así pues mira Todo el mundo merienda Y se lleva su regalito Y sus historias Y todo genial Y luego los padres Le compran pues como un regalo En conjunto Entre todos, ¿no? Pues eso me parece Una idea maravillosa Porque es que si no Esto es una locura Y bueno Antes de que se me acabe la batería Espero que os haya gustado Espero que saquéis ideas Quien quiera Decoración de la patrulla Karina Que me lo diga Que le mando todo Y un besito muy grande A ser felices Yo voy a ver si recojo todo esto O ya me termino de desmayar Porque es que juro Que mis cervicales Están Fatal O sea, fatal Pero bueno Ya está Mañana Bueno, si mañana hay que ir al cole Ahora viene Halloween Y todo Claro, es que esto lo veréis Como dos semanas más tarde Por lo menos Porque no me da tiempo a editar O sea, es que de verdad No me da la vida Yo lo siento Sé que voy fatal Con mucho retraso Pero Llego hasta donde llego Y ya está Y no sé ya Qué más deciros No sé ni lo que se ha grabado Como siempre Espero que haya quedado Un vídeo bonito Porque ha sido un día Muy bonito Muy especial Creo que Iván se la ha pasado De locos Y Y que nada Que un besito muy fuerte Y que haces felices Que gracias por estar ahí Y que no se me hace tanta ilusión Que me habéis escrito muchas Diciendo Ay madre mía Cindy Que hemos visto a Eva nacer Y ahora fíjate Cuatro años No sé por qué no se cierra este armario Pues eso Que no sabéis No sabéis La ilusión que me hace Que nos llevéis acompañando Tantísimo tiempo Bueno, en fin Sin comentarios Gracias, gracias De todo corazón Y Un besazo Y que haces felices Nos vemos en el próximo vídeo Oh my baby Got me stepping at you So I am crazy Why don't you bend that back for me We won't stop Got your feet both locked You get to fly with me Bye-bye